Las denuncias de abogados laboralistas por el cierre del Centro de Conciliación Laboral de Jojutla este martes los especialistas se manifestaron en la sede legislativa para exigir a la Secretaría de Economía quien iba a comparecer ante los diputados diera marcha atrás a la medida. La sesión se suspendió y la secretaria Cecilia Rodríguez González confirmó que se cerró temporalmente el Centro de Conciliación por falta de recursos. Qué barbaridad pues los abogados protestaron ya miren lo habían dicho eh dijeron no es posible lo acaban de abrir en noviembre y ahora lo cierran en marzo no es posible dijeron nuestro segundo paso es hablar con las autoridades y bueno eh antes de hablar pues le hicieron la manifestación ahí por el Palacio de Justicia luego en el Congreso de Morelos y es que iba a comparecer la Secretaria de Economía Cecilia Rodríguez González iba a dar pues eh el informe que le corresponde con motivo de los tres años de precisamente de administración de Cuauhtémoc Blanco y el gobierno del estado ante esta circunstancia que cree emitió un comunicado esto que hicieron los abogados ahí en el Congreso se refirió a este asunto y qué esperaría uno que dijera el gobierno del estado ante este tema que esperaríamos Julia que dijera el gobierno a esos abogados que se manifestaron que se esperaría que les respondiera pues que va a haber mesa de diálogo no que va a haber respuesta que van a platicar que van a ver si pueden mantener estos este centro de conciliación laboral pero no lejos de eso en este comunicado el gobierno simplemente pidió que se garanticen las condiciones y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los secretarios de despacho que van a comparecer y es que estamos justamente en la glosa del informe ayer iban a empezar las comparecencias van a continuar y lejos lejos el gobierno de decir que van a revisar este asunto pues simplemente dijeron a ver pongan más guaruras que van a ver pongan más guaras y el gobierno de la gente que van a ver pongan más guaras porque lo han dicho los abogados hay un sistema nuevo de procuración de justicia laboral y no hay condiciones y lejos de eso es no se metan con mis funcionarios protéjanlos alejen a los manifestantes es la respuesta del gobierno del estado ante esta manifestación pero no resuelve el problema definitivamente no la funcionaria, la secretaria Cecilia Rodríguez en entrevista a medios ahí dijo, pues ya no hay dinero, no hay dinero y este centro se va a cerrar ¿qué le parece? lejos de atender el tema de reconocer lo que está pasando de atender las quejas contra el director de estos centros de conciliación que llega tarde, se va temprano, no atiende no le importa, no es de Morelos lejos de eso, cuiden a mis funcionarios y no, no vamos a ir no vamos a ir a declarar como si como si esos manifestantes pues fueran a agredirlos a exigir cosas fuera de lo normal, en fin eso fue lo que pasó